Tal vez mañana no vuelvas a verme, mis sentimientos, mi amor se habrá muerto. Tal vez mañana no vuelvas a verme, mis sentimientos, mi amor se habrá muerto. Pero mi nombre será tu calvario y mis recuerdos tu eterna conmía. En el rincón vano de la indiferencia, termina la muerte, mi amor imposible. Cubre mis despojos con gratos recuerdos, bendita mortaja de mi sufrimiento. Cual un mendigo, mi alma peregrina, en las migajas de tu amor voluble. Cual un mendigo, mi alma peregrina, en las migajas de tu amor voluble. Será castigo, será mi condena y haber amado tu amor imposible. Será castigo, será mi condena y haber amado tu amor imposible. ¡Mira! ¡Mira!